Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Tienes cuantos años? Pregunté. De repente como una esposa te invité a un café. Pocos de los medicina yo no te conozco. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué le digo ahora? No lo sé. Ah, hubo una luz encendida de torpecer. Es el momento casual, no la casualidad. ¿Qué le digo ahora? No lo sé. 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 La sana también nerviosa, y la camión. Este es Iván, extraordinaria voz y como voces como él, José, gracias a Anticulticolor.